Baila Bucalú, Baila Bucalú Había una vez un muchacho soñador que un día quiso cruzar cielo y mar para comprender si alguna vez podría encontrar el amor de ayer y esta vez la magia de la ilusión lo hizo por fin comprender que el amor siempre es igual y aprendió que en el querer hay que amar, ser amado y soñar Baila Bucalú, Baila Bucalú Y esta vez la magia de la ilusión lo hizo por fin comprender que el amor siempre es igual y aprendió que en el querer hay que amar, ser amado y soñar Baila Bucalú, Baila Bucalú Baila Bucalú, Baila Bucalú Baila Bucalú Baila Bucalú Baila Bucalú